Es muy sencillo, yo siempre les digo que la forma más fácil de poder jugar o alguien que no lo sepa jugar es uno, la bola si vas a dar el pase siempre debe ir hacia atrás, nunca hacia adelante. La única forma en la que tú llevas la bola hacia adelante es tú portándola, es decir, tú llevándola. No es como otros deportes como el fútbol americano, por ejemplo, que la bola va hacia adelante y que si la cachas tus demás compañeros te pueden cubrir, aquí no, aquí tú tienes la bola y tú vas hacia adelante y a lo mejor te llegan a taclear uno, dos, tres, sí hay como ciertas protecciones, pero hasta ahí, o sea, no es como el fútbol americano que forzadamente necesitas un casco, necesitas unos shoulders, unas integraciones, aquí no. Aquí nada más las ganas, aprender bien una técnica, o sea, las ganas para aprender para que no te lesiones y no lesionar a otros. En el caso de varonil son 15 contra 15 y son dos tiempos de 40 minutos, con un descanso mínimo de 5 minutos entre tiempos. Y en el caso de femenil son tiempos de 10 minutos con un descanso de un minuto, minuto y medio, dependiendo del árbitro. No se necesita tener una constitución física, no se necesita tener un tamaño, no se necesita ser fuerte, ni gordo ni flaco, el rugby es para todos. No me atrevo a compararlo con otros deportes, ya que cada uno tiene sus méritos, pero la verdad es que viene creciendo, y más porque a mi gusto se ve estancado todavía hasta el 2005, yo siento que se ve estancado bastante, y de repente empezó como un crecimiento. El futuro del rugby en México va a ser muy muy grande, o es muy grande, ya que gente, no solamente yo, conozco muchísimos entrenadores que venimos empujando, venimos entregándonos, para que esto crezca. Y hay veces que no, a diferencia de otros deportes, me atrevo a decir que no solamente es por el bien de nuestro equipo, sino hasta por el bien del mismo rugby. Mi sueño que sigue entero, que sepan que solo muero, que sepan que solo muero, si ustedes van aflojando, si ustedes van aflojando, porque se murió peleando, porque se murió peleando, vive cada compañero, vive cada compañero, somos Legio, somos Legio, somos Legio.